Estamos en el último tramo de nuestra peregrinación. Ya está aquí nuestra guía. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Nicolina. Nicolina está para llevarnos a Međugorje. Muchísimas gracias. Y aquí están todos los peregrinos. ¿Están contentos o cansados? ¡Peregrinos! ¿Sí tienen ganas de ir a Međugorje? ¡Sí! Bueno, acompáñennos. Nos vamos al ratito. Paz, paz, paz. Es el mensaje de la Virgen María que nos deja en este lugar tan increíble y lleno de fe en donde me encuentro. Seguramente muchos de ustedes habrán oído, escuchado sobre él, ¿verdad? Es un lugar que todavía está siendo sometido a aprobación por la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero es un lugar que, como dice el Papa, ha generado muchísimas conversiones. Y pues el mensaje de Madre María es bellísimo, sobre todo porque es totalmente cristocéntrico. Aquí a mis espaldas está el santuario, la iglesia, perdón, la iglesia de Međugorje. Corrijo, ¿verdad? Todavía no es santuario porque no es aprobado por la iglesia en su totalidad. Sin embargo, son los padres franciscanos los que están en este templo y que pues están tratando de dar continuidad, de dar sabiduría, de dar reconocimiento, ¿verdad? Los padres franciscanos, junto con unas religiosas, son los que todos los días reciben a miles de peregrinos que vienen con la única intención de encontrar el mensaje de la Virgen María para su conversión. Queridos hermanos y hermanas, acompáñenme. Vamos a descubrir este pueblo de Medjugorje, ¿verdad? Donde la Virgen nos tiene un mensaje muy especial a todos nosotros. Personalmente estoy realmente conmovido porque todas las personas que vienen aquí, en mi experiencia personal, creo que vienen realmente con la finalidad de encontrarse con Madre María y eso es increíble porque lo primero que buscan pues es el sacramento de la reconciliación y para mí eso pues me toca muchísimo el corazón. Los que están cercanos a la iglesia saben que lamentablemente muchas personas ya no buscan la confesión, sin embargo en esta iglesia las personas vienen con lágrimas en los ojos a reconciliarse con el Señor. Así es que pues hermanos y hermanas, aquí con nuestra Santísima Madre, pues comenzamos este recorrido para que conozcan un poquito más de Medjugorje y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con tantas personas que vienen buscando la conversión y que se encuentran pues con la Virgen María. Así es que quédense conmigo y acompáñenme por favor. Señor, seamos un peregrino más tú y yo aquí en Medjugorje, Bosnia. Adelante, primeramente Dios. Y bueno, pues después de estar confesando un rato, es tiempo de la Santa Misa, es tiempo de la celebración eucarística que por cierto está haciendo muchísimo calor, pero bueno, gracias a Dios estamos ya aquí. Esta es la iglesia principal, vean nada más, qué hermosa, y vean la cantidad de gente pues que están esperando confesarse. Así es que pues vamos a comenzar esta celebración eucarística. Aquí adelante van a ver cuántos sacerdotes están confesando en varios idiomas, no solamente confiesan en inglés, en español, sino que hay otras lenguas pues también que son aprovechadas. Aquí están los padres detrás de mí, así es que, pues bueno, vamos a ver al ratito a quién podemos ayudar para confesar. Vamos a tratar de dar una mirada para que vean. Los sacerdotes, que son varios, seguramente son 10, 12, y eso que es lunes, en fin de semana, hay muchísimos más sacerdotes pues que están ayudando a los fieles a reconciliarse con Dios, a encontrarse con Madre María, y desde luego a encontrarse con Jesús. Quédense conmigo y acompáñenme. Gracias. Hermanos, y estamos ya en un momento muy especial. Estamos en la Santísima Eucaristía. Les comento que la Virgen de Medjugorje nos ha dicho verdad que hay cinco piedritas para llegar al cielo. Estas cinco piedritas, la primera es la oración, la segunda es la Santa Misa, la tercera es la lectura de la Palabra de Dios, la cuarta, el ayuno y los sacrificios, y la quinta, la confesión. Pues bien, es increíble que en este santuario, todos los días en la tarde, se celebra la Santa Misa. Y estoy realmente conmovido e impresionado porque aquí estoy con los sacerdotes, que somos 137, ¿verdad? Pero atrás, no sé si alcancen a ver, hay más de 5.000 peregrinos y eso que es un día entre semana. La verdad, estoy muy emocionado porque ciertamente la Virgen María en Medjugorje ha pedido, ¿verdad? Que todos nos acerquemos a la Iglesia y sobre todo a la Eucaristía. Y todos los peregrinos, ¿puedo ser testigo de eso? Aquí estamos, cansados, sudados, fatigados por haber subido el cerrito, pero eso sí, estamos en la Eucaristía. Y después de la Eucaristía viene el momento también muy especial que es la Hora Santa, estar con Jesús en la Eucaristía, una Hora Santa que se hace en más de 10 idiomas. Cuando tú vengas a Medjugorje, no se te olvide, participa de la misa y también de la Hora Santa. Será un momento feliz para ti. Hermanitos, pues acabamos de terminar la celebración eucarística. Ahorita estamos en un momento de oración para pedirle a Mamita María la sanación de alma y de cuerpo. No saben lo que es celebrar la Eucaristía con 110 sacerdotes que han venido de peregrinos, que han venido humildemente a encontrarse con Madre María. Es algo muy bonito, muy hermoso. Cuánto me gustaría que algún día tú te dieras la oportunidad de venir aquí a estar con Madre María en Medjugorje y que ella te lleve a Jesús. Continuamos con este viaje tan bonito. Quédate conmigo y sigue descubriendo qué es Medjugorje. He hablado con personas, con lágrimas en los ojos, que logran encontrar respuestas maravillosas a lo que buscaban. ¿Qué esperas? Acércate a Madre María. Hermanitos, pues termino el día muy contento, muy feliz. Después de la celebración, he estado confesando por algunas horas. Desde aquí, desde la iglesia del Santiago Apóstol en Medjugorje. Me despido solamente pidiéndoles que recen un Ave María por mí y yo con gusto rezaré a Madre María aquí en Medjugorje por ustedes. Si tienes alguna intención especial, déjamela saber en los comentarios. Y que Dios te bendiga y que te conceda mucha fortaleza, pero sobre todo que te conceda recibir el abrazo de Madre María que recibí yo hoy y que tú también lo tengas en tu vida y en tu corazón. Ahora les quiero compartir algo de a de veras muy especial. Aquí en Medjugorje es una antigüísima tradición que se reza el diacrucis. Es más o menos un kilómetro de distancia. Todos aquellos que tienen problemas, que tienen dificultades, que quisieran la ayuda del cielo, rezan este diacrucis, ¿verdad? Y al final del diacrucis, pues obviamente la última estación, la resurrección, porque creemos en un Cristo vivo, se encuentra justamente el Cristo resucitado. Y este Cristo aquí en Medjugorje, él es, ¿cómo lo podría decir? Es un Cristo muy bello porque ayuda muchísimo a las personas. A todos aquellos que rezan el diacrucis y que lo hacen con fe, reciben grandes milagros de sanación. Y las personas tienen la costumbre, la devoción, de en unos pañuelitos tocar la rodilla del Cristo al final del diacrucis, que muchos hacen de rodillas, ¿verdad? Y esos pañuelitos los llevan después a sus países, a sus casas, para ver a los enfermos. Les voy a mostrar a Cristo de la resurrección, pero hay muchas personas haciendo oración y eso que ya pasa de la medianoche. Por eso voy a guardar silencio para que solamente tú puedas contemplar y yo y mientras estamos en silencio vamos a rezar un Padre nuestro. Aquí les muestro al Cristo de la resurrección. Ahora en silencio vamos a ver. Las personas están haciendo fila para tocar la rodilla del Cristo de la resurrección. Aquellos que tienen fe reciben el milagro de recibir una gotita de agua que sale de la rodilla de este Cristo. La fila es de más de 100 metros. Hay personas que tardan hasta dos horas para poder tocar las rodillas de este Cristo de la resurrección. Muchos de ellos reciben la sanación. Muchos reciben esta agua bendita. No sé si alcanzaron a sentir lo especial que es terminar este diacrucis en el Cristo de la resurrección. Ese Padre nuestro que rezamos es por tu familia, por la mía, para que Jesús nos regale la sanación del alma y del cuerpo. Y bueno, pues te dejo. Me toca ya irme a descansar. Pasan de la medianoche. Y bueno, pues en el nombre sea de Dios. Que tengan todos un día maravilloso. Qué bueno es darte gracias, Señor. Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente en retribución para todos ustedes por todo el bien que me hacen. Les prometo rezar mucho por sus familias especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá y tú también repitas conmigo la vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta pero sobre todo no se te olvide ofrecer un Ave María por mí. Amén.